Dame lo que quieras hoy, te daré mi corazón Dame tu misterio, bien, me quiero enamorarte Y es que pasaste un límite privado donde todo me recuerda a vos Todo me recuerda a que quieres alejarte de mí Con tus flashs, tus envasques, tontos, todo el día maquinándote Todo me recuerda a que quieres alejarte de mí Dame lo que quieras hoy, te daré mi corazón Dame tu misterio, bien, me quiero enamorarte Dame lo que quieras hoy, te daré mi corazón Dame tu misterio, bien, me quiero enamorarte Y es que pasaste un límite privado donde todo me recuerda a vos Todo me recuerda a que quieres alejarte de mí Con tus flashs, tus envasques, tontos, todo el día maquinándote Todo me recuerda a que quieres alejarte de mí Y es que al fin solo quieres alejarte de mí Y ya no sé si eso me hace bien Dame lo que quieras hoy, te daré mi corazón Dame tu misterio, bien, me quiero enamorarte Dame lo que quieras hoy, te daré mi corazón Dame tu misterio, bien, me quiero enamorarte 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 Dame tu misterio, bien, me quiero enamorarte